Bueno gente, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo desde aquí, desde mi casa, hoy 26 de diciembre, desearos una feliz navidad, sobre todo porque ayer no pude subir vídeos y desearos una feliz fiesta, una feliz navidad, para todos aquellos que lo estéis pasando mal o que sean momentos super alegres, pues que sigáis ahí dándolos fuerte, la gente que lo esté pasando mal, siempre arriba chavales, siempre arriba, y espero que alguno de estos vídeos se veáis. Los vídeos os alegren bastante las navidades. Así que nada chavales, venimos con las reacciones duras, ¿vale? Va a haber muchas reacciones, esto va a ser una sesión para mí de grabación super grande, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer hoy la reacción de Monkey Navidad Sin Ti, creo que se llama, ¿vale? Literalmente lo voy a ver ahora mismo, Monkey Navidad Sin Ti, y luego Jubairal, ¿vale? Que hice yo un vídeo que fue de una reacción de WOS o algo así. Bueno, este hombre se dedica a subir parodias, ¿vale? Hay unas parodias de la leche, de la leche, ¿vale? Ha ido subiendo parodias de más antigua a más reciente, y va a parodia por día. Entonces, os voy a hacer dos reacciones, ¿vale? A dos parodias que creo que son increíbles, ¿vale? Voy a hacer un vídeo para las dos, ¿vale? O ya veré si hago en un vídeo las dos parodias, ¿vale? No sé, ya veré. Y eso van a ser los vídeos de hoy. También tengo que subir los vídeos vuestros, ¿vale? Los vídeos de mis suscriptores. Pero bueno, no me alargo, vamos con la reacción de Monkey Navidad Sin Ti. Espero que le deis un like, espero que os suscribáis, chavales, espero que sobre todo os guste muchísimo este vídeo. Y nada, como siempre, un besito y empezamos. ¿Cómo nos gustan últimamente los videoclips de 4K, eh? Vamos a ver, vamos a ver, chavales, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene esto? No sé, en plan, el flow que tiene él es muy raro, ¿vale? Es muy raro, así os lo digo. El flow que tiene él es muy raro. Pero me parece que combina muy bien, combina muy bien los diferentes flows. Por ejemplo, aquí parece que tiene una voz de niño súper chico, pero luego en otras canciones se ve que le mete mucha pasión. Se ve que se deja la piel haciendo canciones. Si lo ves por Instagram así de primera, por ejemplo, la impresión que tuve yo así de primera, este tío de qué va. Luego, te adentras, hermano, y dices... Totalmente lo contrario que pensaba al principio, de verdad. Mirad bastantes canciones suyas, son una pasada. El videoclip es súper random, ¿vale? Está como en un vertedero de coches que no sé cómo se llamaba, tío. Te lo prometo, no sé cómo se llamaba el vertedero de coches. Y literalmente está grabado ahí, ¿vale? Está grabado ahí al amanecer. Me mola la ubicación, me mola el contexto, ¿vale? Me mola bastante. De verdad, GG por eso, me mola bastante. Y cómo va combinando, cómo va subiendo, vamos a ver cómo hace el estribillo, vamos a ver cómo es en general Navidad sin ti. Espero que os esté gustando. Sobre todo, ya sabéis, como siempre, tenéis el link de la canción original aquí abajo, en la descripción, si queréis verla así en mi careto, como siempre, en todas mis reacciones. Y nada, chavales, máximo apoyo a este hombre que se lo merece. Es como Saz, ¿vale? Es como Saz. Y las canciones de este rollo, sí. Las canciones de este rollo, sí, porque tiene pinta de que no va a romper, tiene pinta de que no va a romper. Me gusta cómo combina. Es un tío que, os lo digo en serio, te puede sacar de pronto un temazo y de pronto te puede sacar una canción Saz, de pronto te puede sacar una canción con CREO. Estoy diciendo las últimas, pero de las primeras también hay canciones que literalmente me las he escuchado y digo, what the fuck. Ha sido buena música, hermano, ha sido buena música, así que, vale. Ya, ya, ¿no veis como aquí se está descontrolado un poquito más? Me gusta, tío, me gusta que como muy tranquilito y de pronto meto un momento así de descontrol, ya de un poquillo más, vámonos, vámonos. Vale, tío, vale, eso sí me sale muy rentable. Es que, os lo digo en serio, eso me sale rico, 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 porque es como que se descontrola, se empieza ahí a motivar, tío, y eso me gusta muchísimo. Y luego lo de los videoclips en 4K es un abuso. Creo que todos los videoclips que están saliendo ahora mismo son en 4K. Eso es increíble. Ese niño, tiene la letra por aquí. Ese niño con 10 años, ¡Ey! Ese niño con 10 años, con ganas de matar, ahora tiene 19 y no sabe qué es amar. ¡Buah! ¡Dios! Es que me he quedado empastado, ¿no? Yo creo que la gente también se ha quedado empastado porque, mira, el primer comentario es eso, ¿vale? Es que me he quedado también como en plan, ¿what? Vale, es tremendo, tremendo, tremenda barra que se ha tirado. ¡Dando! Me da aquí, tío. O sea, me da aquí. Es con lo que siente él en Navidad. O sea, nos está diciendo Navidad sin ti se refiere a alguien, a una persona, y esta canción va para él o para ella, ¿vale? O sea, literalmente se está refiriendo a una persona, pero lo está haciendo de forma muy abstracta. Me mola mucho, me mola mucho esa vaina, ¿eh? Vale, tío, vale, vale, hermano, vale. Yo no hubiera metido ahí un... Pero me sale, tío, me sale rentable, hermano, me sale rentable. Muchísima esta canción. Otro hit, hermano, otro hit. ¿Cuántas visitas lleva? Nada, te la hiciste de nuevo, tío. ¡Bah! 200.000 visitas, pegaditos. Estos pegaditos. ¡Cómo mola, tío! Bien pensado, tío, bien pensado. Yo creo que es un videoclip medio improvisado, medio tal. Ah, bueno, todavía queda. Es medio improvisado, medio tal, ¿vale? Porque no tiene unas tomas muy definidas, pero, tío, sacadita. Enhorabuena. Enhorabuena por este tremendo hit. Espero que os haya gustado la redacción, espero que os haya gustado también el tema. La verdad, me ha parecido un tema increíble. Otro saca de nuestro colega Mooncake. Perdóname también por los pelos, es bastante increíble, ¿no? Pero si os dais cuenta, es que como que esta parte de los cascos es súper grande, ¿sabes? Entonces, a mí se me queda... Me voy a quedar calvo por esta parte solo. Va a ser increíble. ¡Puta coña, tío! Bueno, eso. Espero que os haya gustado. Espero que le haya dado ese like, esa suscripción o lo que veáis, ¿vale? Lo que veáis. Si es la primera vez que veis y espero que os haya gustado esta reacción, suscribiros, chavales, que no pasa nada. Es darle un botecito ahí abajo rojo y activar la campanita que también se agradece un montonazo. Así que nada, chavales. Nos vemos como siempre en un próximo vídeo. Recordad que la lista de reproducción de Mooncake la tenéis por aquí, ¿vale? Os saldrá por ahí una spam y vosotros le dais, ¿vale? Y esa es la lista de reproducción que tengo de Mooncake y de todas las raciones que le he hecho. Y nada, chavales. Como siempre, sigue sacando temazos. Grande Mooncake. Y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un besito y chaito. ¡Suscríbete al canal!